¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Nuevamente estamos aquí en su programa Mitoteando con Sasha, con su amigo y servidor Emiliano García Arzeta y un gran elenco. Quiero decirles que el día de hoy tenemos una entrevista a los telacololeros del barrio de San Mateo, la crema de la crema. Comenzamos Mitoteando con Sasha. Y comenzamos amigos esta emisión agradeciéndole a los directivos de Siga Televisión, Ramón Sosa Montes, Isabel Ortega, Martín Martínez y Néstor Ortega, quienes nos dejan llegar hasta sus hogares. Quiero decirles que Mitoteando con Sasha se pone a sus órdenes para ofrecerles el servicio de video y fotografía. Tan solo aquí una prueba, ella es Lorena Estefanía. ¡Gracias! 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 gracias por hacernos partícipe de ese gran acontecimiento. Quiero decirles a toda la gente que esté por cumplir sus 15 años, su boda, su aniversario, Sasha Publicidad se pone a sus órdenes para ofrecerles el servicio de video y fotografía. Tenemos precios totalmente accesibles, así que no lo dude más, comuníquese inmediatamente con nosotros y aparte su fecha ahora mismo antes de que se la gane. Gracias por ver el video. 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 y este, y pues ojalá y lleguemos a más pues, mientras les guste a ellos, aquí estamos para y los patrocinadores que están a la voz del día pues para echarnos la mano para seguir apoyándonos con nuestra vestimenta. Y por ejemplo es muy pesada la vestimenta, yo aquí estoy viendo algo que pues sí, sí veo que está muy pesado, ¿de qué está hecho el material? Se compone de costales de isle, de tres costales, dos este, dos costales enfrente, uno en la manga un costal de atrás, lleva una este, una que se llama cuascle, es una hoja, de esos de la palma, y aquí en la manga lleva otro medio y el sombrero pues también es de palma y la máscara de madera pues, las chaparreras de piel yo he visto que sudan mucho o se ponen hasta una toalla en la cabeza por el calor y por el peso, ¿no? No es por la calor, si es para que no te llegue a lastimar este la máscara el sombrero, la máscara sí, para cubrirnos un poco pues la cara y el característico chirrion, ¿no? Ah, es que no podía faltar si vieran ustedes lo pesado que está el chirrion madera este, cadenas y es cuero y esto de aquí abajo que es y más cuero y esa le llama pajuela se compone de de plástico rafia rafia antes era pues eran los de mecate o la esa del maguey pero ya vas vas innovando y vas vas sacando cosas que que se oye más recio el el ruido del chirrion sí y así se formó esa derrafia es plástico pero suena bien wow este y me ha tocado ver como este este pues es son parte de la cultura de aquí de Chilpancingo y pues de todo guerrero este y también cuando están desfilando en el pendón pues también están como que asustando a los niños o a la gente este gritan o no sé algo dicen algo ¿no? o qué no ahora compañero no si es un grito pues este como este para que si pues para que como te dijeras no sé como en burla o no sé como se podría decir para que este para porque vas en el ambiente vas echando el rol y como que para motivarte pues yo siento que bueno nosotros lo hacemos haciendo ese aspecto para que saques la energía pues ya que no puedes gritar otra cosa pues ya siquiera el grito de Tlacolero y por ejemplo ha habido de esta crema la crema han salido otras danzas mira de este de hecho de hecho también por eso por eso precisamente este buscamos ese nombre la crema de la crema ¿por qué? porque esta danza la tuvo mi papá hace mi papá en paz descanso ya lleva 20 años que falleció ¿cómo se llamaba? mi papá se llamaba Alfredo Rodríguez Falcón él fue uno de los que cuando encabezó esta danza de Tlacololeros después fallece mi papá y este y la 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 guía mi mamá uno estaba chico y no sabía ni qué qué ondas pero ya con el tiempo vas creciendo y y mi mamá pues los iba metiendo eran sus puros compadres de mi papá y ya después ya que ya yo estoy un poco más más grande pues ya empiezo este a vestir los Tlacololeros y y después empiezan a a deshacerse porque por mi papá ya no era lo mismo con mi papá que como le hace mi mamá y y así este y cada quien se va por su lado y unos incluso con el padre de mi papá tienen su danza de Santa Cruz unos tienen Santa Cruz otros en otro lado hicieron otra danza y así ya después por eso ves que puras caras jóvenes somos la danza más vieja pero somos los más jóvenes este en este personas y aquí mi amigo cuántos tiempo tienes aquí con la danza no de hecho yo apenas empecé tengo meses soy el más nuevo de todos aquí los compañeros el más nuevo y el más rico sí es cierto y yo soy ahorita últimamente soy el tigre el tigre sí y cuál es la función del tigre ahorita cuál es la función que desempeña el tigre pues te digo yo soy nuevo aquí mejor el compañero el tigre exacto este en cómo cómo en la danza ajá mira pues él es el que ahora sí que es el que deshace las cosechas de los de los tlacololeros con qué sacrificios están sembrando y llega el animal y se empieza a comer todas las cosechas de todos los que el jitomate el chile todo eso en los donde llega a desabaratar pues y ya llegan los este los este sí después lo este lo cazan se llama la casa del tigre o el sembrado ya donde rastrean al tigre y ya este llevamos la puerquita para como que le llame para el cebito para que jale al tigre que es el personaje de la puerca también lo traemos ahí este también para que este lo le llame la atención y ya después ya cuando lo tenemos ahí pues ya lo agarran este lo agarra la perra pues lo agarra la perra y ya se dan el enfrentamiento entre ella y ya le dan el balazo del maizo y matan al tigre pero hay veces que el tigre sale más cabrón y se chingan a la perra muy bien y quien ocupa el personaje de la perra mira ve pues aquí le damos variedad a todo cualquiera puede ser la perra no hay exclusividad más que en el pendón si porque pues hay que verse bien pues la neta y en las bailadas no en la bailada puede ser cualquiera incluso si vas a bailar con nosotros te ponemos la perra de la perra pero si me ha tocado ver por ejemplo en unos porrazos no los porrazos de tigres sino que van a bailar a san mateo van a bailar en otro lugar y de repente hay pleitos entre los entre los barrios híjole si desgraciadamente los barrios desgraciadamente si si este la rivalidad pues es pero pues así lo dejamos para que por la paz mejor mejor no la paz porque me ha tocado de repente que la gente empieza a correr de la iglesia que hay unos pedradones entre el barrio de san mateo contra el barrio de san antonio o contra el barrio de no se que y digo bueno que es esto pues pero la gente pues si se asusta muy feo pues si como van un poquito mezcaleados pues si es parte de la fiesta pues si y pues si eso es un mito urbano dice aquí mi amigo nosotros es puro deporte y este pero si es parte de del show no echarse sus mezcalitos en lo que van avanzando si porque te imaginarás el pendón a las 12 del día el solazo y y luego a pura agua está medio canijo si a ver aquí mi amigo no ha habido algún desmayado ahí este si desmayado desmayado no pero pues si por lo mismo del cansancio si hay veces que te llegas a calambrar este todo y si pues pero si es muy cansado eso ya del recorrido me ha tocado ver este que les quitan tantito la máscara y les empiezan a aventar aire para que este porque está todo cerrado no pues mira aquí no me van a dejar mentir mis mis cuates pues pero somos una de las de las danzas que realmente pues nos metemos en el papel y y aquí él él es el representante él nos habla claro saben que si van a venir y van a participar quiero algo bueno entonces no somos en el recorrido del pendón creo que es muy muy poco el que se llega a desamarrar o el que se llega a quitar algo porque realmente pues como te decimos lo hacemos porque nos gusta por por a lo mejor el amor al al barrio a a veces entonces nosotros muy pocas veces nos nos desamarramos entonces pues ahí sí a lo mejor podría variar pero como te digo aquí pues se nos pone medio medio rudo y nos dice no saben qué no quiero que se quiten nada saca el chicote este pues casi pero pero sí realmente sí es un poquito cansado y te digo como dice mi compañero ha habido personas a lo mejor que se han cambrado o que se han cansado pero gracias a Dios hasta ahorita no ha pasado algo más fuerte porque él pues aparte de que somos amigos y todo eso pues en este tipo de situaciones nos procura pues estar pendiente de que pues todos vayamos bien de que se vaya haciendo de hecho pues hasta incluso llegamos a tener una preparación durante todo el año las bailadas para que ese día bien pues porque a lo mejor si eres nuevo y llegas yo la primera vez que me puse un traje la primera vez que bailé con él pues sí sentí así como que el fregadaso ¿no? porque pues alrededor no sé cuánto va a pesar unos ¿qué? ¿cuarenta? 40 kilos unos 40 kilos el traje entonces sí es algo algo cansado pero como te digo ahorita pues no ha habido algo mayor si yo que me tengo como cuatro meses que me eliminé de mi cuerpo 25 kilos y me siento ya más o menos ya no me duelen las rodillas ya no me duelen los pies pero pesar 40 kilos en el cuerpo sin más imagínate pues yo 80 más 40 pues sí ahí está más o menos algo ¿no? pero pues ahí está y no nos vamos a dejar mentir aquí está el traje y ya lo tocaste voy a echar mi voz al aire pa que la oigan compañeros voy a echar mi voz al aire pa que la oigan compañeros este son pa que lo bailen todos los placololeros este son pa que lo bailen todos los placololeros busca el chirrión y su máscara también llevando un morral busca el chirrión y su máscara también llevando un morral ya los placololeros se preparan pa' bailar ya los placololeros se preparan pa' bailar el placololero sabe zapatear sube a la tarima y se pone a bailar con su tapayola adorna el sombrero y le grita a todos ¡hola compañero! el calololero sabe zapatear sube a la tarima y se pone a bailar con su tapayola adorna el sombrero y le grita a todos ¡hola compañero! cuidado 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 todos los que están allá, cuidado, cuidado todos los que están allá, porque los tlacololeros sus chirrios van a tronar, porque los tlacololeros sus chirrios van a tronar. Vente compañero, vente, le dicen los delanteros, vente compañero, vente, le dicen los delanteros, ya la música se escucha, Toño es nuestro pitero, ya la música se escucha, Toño es nuestro pitero. Hay potenciales a los de aquella puerta, porque el delantero lleva su escopeta, y si tienes miedo más vale que corras, uno de ellos lleva en su mano una zorra. Un grupo de bailadores se reúne con agrado, un grupo de bailadores se reúne con agrado, el maestro Envidio Vargas nos entrena en Santiago, Ya nos tenemos que ir, nos vamos a retirar, ya nos tenemos que ir, nos vamos a retirar, porque el tlacolol se va a empezar a quemar, porque el tlacolol se va a empezar a quemar. El tlacololero sabe zapatear, sube a la tarima y se pone a bailar, con su tapayola adorna el sombrero, y le quita a todos, ¡hora compañero! Música Música Ahí me gustaría ver este, el proceso de transformación, ¿se podrá? Que aquí mi amigo Kiko se cambie? Claro, yo creo que no habría ningún inconveniente. A ver Kiko, veamos tu proceso, como te transformas en la perra, ¿va? Pues mira, ahorita este, va a poner sus chaparreras, para este, empezamos con lo primero, las chaparreras Las chaparreras, ok Esto Muy bien Chaparreras De piel Muy bien Estos son como, este, para los toros, ¿no? Más o menos son, este, estilo charras, pues, para este, te digo, aquí este, ya este, depende tu, tu gusto, ¿no? Pues, este, me gustaron el, me gustó el corte que nos, este, que hicimos, pero, ahí está, se ve bonito, resalta bien Muy bien A mí me ha tocado verlos, este, en los pendones, en los eventos de Señorita Flor de Nochebuena En, este, en los, las fiestas de los barrios de aquí, de Chilpancingo, y me ha encantado mucho, este, esto de, la danza de los telacololeros Y pareciera mentira, pero es muy apreciada Más por los extranjeros, que por la gente local Pues, sí, pues, sí, porque ellos, pues, este, es algo que No ven a menudo, como nosotros, ya estos días Pero no creas, cuando empezamos, cuando oyen el ruido del tambor Ahí por la casa, pues, sí, la gente se, se sale y ¿Qué? ¿De dónde van a bailar? No, pues, vamos, este A ver, de un partido político O que, ya, la que sí nos duele mucho es cuando vamos a A dejar a alguien al panteón, ahí sí es otro Ahí Otro cantar, se siente Cuando es alguien, algún, alguien que fue integrante de ustedes Sí, desgraciadamente ya nos tocó, este, una vez Llevar a, fue uno de mis cuñados el que falleció Y lo tuvimos que llevar al panteón Y, o sea, se siente, este Sí Sí, la realidad no es la misma Pues, tú, por más que quieres ir motivado, así como Si fueras el pendón Pues, no, la verdad, no, eh, no Lo despiden con la danza Sí, como él le ocupaba el papel del maizo Y ese día llevábamos, este Pues, le respetamos su lugar, pues No, no iba vestido el maizo Pero, pues, íbamos todos los demás Muy bien Muy bien ¿Aquí qué se está poniendo mi amigo? Se está poniendo la toalla y los pañuelos Digo, son los que dices tú para que No lastimen la cara Excelente ¿Qué edad tiene mi amigo Kiko? Tiene ¿Cómo le calcula? Yo le calculo Con, no Yo le calculo Este, unos 18, 17 Por, hay 17 años, viejo 17, va Ah, 16, 17 Ah, no, el 17 no vino Muy bien Y ahora le vamos a poner el traje, pues La perra, Kiko Ok Ah, es lo que pesa No, pero que se lo ponga Sash, aparte No, 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 no Aquí me vengo No, tú pones, no, tú pones Para que tú lo alces, ajá No, 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 no Este Ven tú, a ver, decíamos cómo lo vamos a hacer A ver Mételo la mano, tira Ok 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 Tú Ahí y le agarra la manga Sí Ve diciendo Mira, agarra, meten la mano al sombrero Alza la manga Y alza el costal hacia arriba Ya viste Y ya de ahí, ahora sí Ya Ahí trata de alzarle un poquito la manga Para que lo ayudes a él Exacto Ahí Ahora te lo vas a poner tú Para que sientas Ahora sí Amárenlo Y ya después va amarrado así Para que no se Le llegue a menear la máscara Sí, sí Estamos viendo La transformación de Kiko Sí Perfecto De cachetona perra De cachetona perra Me siento Ahora sí Hace el grito característico que dice Ahora sí, hijo Este El grito característico A ver A ver cómo se Se podrá algún chironazo Pero yo creo que aquí sí quebrase el foco Yo digo que aquí no Porque vaya Aquí no, ¿verdad? No, está Está muy angosto Sí Sí No, no, no Sí está Impresionante El El atuendo La perra Esa es una pose ¿Qué tienen? A ver una pose ¿Mande? Son varias Se sabe varias Dice Se empiezan Se agachan y hacen como que así, ¿no? Sí Así Este Ok Wow El personaje de la perra El personaje de la perra Bueno, faltaron las botas azules y la camisa azul Pero No, sí, no, sí, no, sí está Muy completo Y este, este La manga La manga de izquierda Es para protegerlo del chironazo Sí, es para cubrirse del Sí, es para cubrirse del Hay un son que se llama tlacolol Y ahí donde se Es la quema de tlacolol pues donde quiembra Para limpiar las Las tierras otra vez y volverlas a sembrar Y ahí se le llama la quema de tlacolol Y ahí donde se dan Uno a uno Pero entre ellos mismos pues Se dan con uno O cuando los otros Cuando con los rivales pues también Para cubrirse del chironazo Muy bien Muy bien, muy bien Vuelta Vuelta, vuelta, vueltecita A ver qué dice acá atrás Ay, qué es esto de aquí atrás Ay, ese es el Es, ese es el Un cuero Ese es para este Para representar el El personaje de la perra Para que se vea como que de atrás Es el pelo de la perra Al pelo de la perra Muy bien Muy bien Excelente Aquí tiene como que Unas ramas Ah, ese Las ramas de agua Bueno, ya son puras Este Puras varas del aguejote Es que Puras varas ¿Qué? Se llama aguejote Lo que quedó de Es que apenas tuvimos bailar Se dan igual Y ya ves que Imaginarás el calor Ajá Y ya la secó Pero Nosotros cada bailada Se le pone es fresco Flores, ¿no? Flores o algo así La flor nada más es adelante Alrededor Son ramas de Un árbol que se llama aguejote Aguejote Muy bien Excelente perra Muy bien Este ¿Qué te parece si vamos a la entrada Y das unos chironazos? ¿Sí? Adelante perra Vamos Excelente Kiko Muy bien Muy bien Aquí está entrando Kiko Como gran héroe Un aplauso para Kiko Muy bien Muy bien Kiko Wow Pues Sí, sí Que se lo ponga Shasha No, no Sí, Shasha Que sea Ahora este Nuestro Para que sí Para que pruebes Pues Para que formes parte De la crema De la crema Bueno, pues Vamos a formar parte De la crema De la crema Entonces Órale A ver Chavacos ayude Le ponen las chaparreras Me van a ayudar Sí, sí, sí A ver Todos Me van a ayudar A ver Lo voy a poner aquí Tentito Vámonos Dos por tres A ver Ahorita lo vamos a transformar Vámonos Igual Ahorita empieza a ver La transformación de Shasha A ver Qué tal le va ahorita A ver Qué tal siente Empezamos Poniéndole La toalla Representativa Y Shasha Para que te motives A ver Entonces A ver Shasha Ahí Ahora van los pañuelos Ahí A ver A ver No más No me lo vayan A manosear tanto Puede ser Porque No lo vayan a jugar Ahí está Oye Shasha Estás muy piernudo Estás muy piernudo Bueno Si no Nada más Las de abajo Ahí Y también Va a tomar su chirrión También va a tomar su chirrión A ver Quita la mesa No Sasha no Sí No No se puede No se puede No se puede No se puede No creo que ya está ahí La de Hugo Va a querer Entonces Shasha A ver Vamos a proceder A ponerte el costal A ver Trata de levantar las manos Para que puedas meter la mano en el costal Ahí Exacto Oh my god Oh my god Que lo he atrapado Entonces ahí A ver Y ahí está Ahí está Entonces Shasha A ver ¿Qué tal? ¿Cómo ves el peso? Ay my god Sí Pues ya siento Que ya regresé A los 130 kilos Otra vez Ahora espérate Y vamos a querer pues Que Shasha Haga el grito característico Y que trae el chirrión A ver Por ahí el chirrión Chavos Si quieres Te seguimos A ver ¿Cómo es el grito Shasha? A ver Ahí está A ver Shasha ¿Qué tal? ¿Cómo ves el peso? A ver Sí Está pesado A ver Es una perrota Oye Shasha Como que sí Te ves bien para San Mateo ¿Cómo ves? ¿Bien? Sí Pues sí 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 Apartado para San Mateo No lo voy a ganar ¿No ves Shasha? A ver Aguas Hacia arriba Hacia arriba La vuelta Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está 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 Ahí va Auxínelo, auxínelo No, sí, sí, cansa Cansa, sí, está Está pesado, está Está este Muy acalorado Y hasta falta el oxígeno adentro Sí, no Gracias Vamos a poner este Imagínate, Chacha El paseo del pedazón Sí, no, no A ver, te lo vamos a quitar Muy bien Entonces, chavos, a ver Quítenle, Chacha Entonces, Chacha, ¿qué empezó? A ver, a ver No, sí Está cabrón, está pesadísimo No, ya estoy sudando Gracias, chicos Ese ya es quien Y ahora ¿Está cómodo? Hasta más, Chacha, Chacha Gracias 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 No, sí, sí está Está grueso, ¿eh? Está gruesísimo esto No, pesado Falta uno, ¿no? Este, salió ¿Ahí viene o ya se fue? No, salió, salió ¿Quién es el que falta? Kiko ¿Él ya se fue? Es que queremos salir de Chambelar Ah, ok Bueno Ya se fue Kiko, pero Muchas gracias Kiko Por habernos Estado aquí con nosotros Aquí quedan Los cinco integrantes De la crema La crema Chicos Pues es muy pesado La verdad Sí está No es una cosa tan fácil, ¿no? Pues no Tú ya lo sentiste Te digo mucho Este El pesor del costal, ¿eh? Estos cabrones Y este Y sí Todo por amor a la danza Muy bien Muy bien ¿Sabes qué es lo que me gusta? Freddy Este Me encanta ver que Integren a jóvenes A jóvenes que Quizá Tengan Pasando Por problemas De drogadicción De este De Ninis Que no estén Este Alcool Que estén alcoholizándose Y esto pues Los distrae Este Los ejercita también Hace que convivan Con los demás Otros jóvenes Y este Y los lleva a otros lugares Los saca de Chilpancingo, ¿no? A otros estados Y Y Quien quite que a otros Países también Para que conozcan Este Esta cultura Que es de aquí De Chilpancingo Y eso es bueno, ¿no? Pues sí Este Te digo Este Desgraciadamente Este No Este No mucha gente Lo va a decir como tú Piensa que siempre vamos a beber Y todo Y no Al contrario Te digo Nuestro grupo que se está formado Por los Por los que Los 15 que llegan a bailar Afuera Son los 15 que regresamos bien Como Se puede decir como hermanos Porque vamos Somos un grupo Y por eso Nos identificamos Porque No son Puros de San Mateo Algunos son de la cooperativa De Loma Bonita De San Isidro De San Antonio De todos lados Y son los que Es mi grupo que Estamos formando ahorita La crema La crema ¿Cuántos años tiene? Alrededor de Cuarenta y tantos años Cuarenta y seis Más o menos Por ahí Primero Mi papá Mi mamá Y ahora yo Y espero que Ahorita que tengo mi hijo Freddy Bush A ver si este Él le gusta O mis sobrinos No sé Muy bien Chicos Vamos a leer unos mensajes Que Mandar Pusimos la foto ahí En Facebook Que va a estar La crema La crema Bueno Hay varias personas Que ya le dieron Me gusta a la foto Que estamos aquí Quiero mandarle un saludo A Oscar Alvarado A Marco Antonio Rodríguez Arcos A Lili Ortega A Jorge Pacheco Ruiz Alexa Estefanía García Y Fernando Barrera Tú eres Fernando Barrera Que le dio Me gusta Es que Es que sí Están a hablar de nosotros Para que sean más Chicos ¿Quieren mandar algún saludo? A quien ustedes quieran Adelante Un saludo a la Cachi De parte de Chucky No pues yo Quiero mandar saludos A mi familia En especial pues A mi mamá A mis hermanos A mi hermana Y pues a los Demás compañeros De la crema De la crema Desde aquí Con Sasha Muy bien Pues igual Yo A mi familia Mis papás Mi esposa A mi próximo bebé Y pues igual A los otros camaradas Que no pudieron venir Por cualquier otra situación Ya saben Que aquí estamos Muy bien Un saludo A mis hijos A mi familia Y a los compañeros Pues que no Pudieron estar Pero aquí estamos Excelente Yo le quiero mandar Un saludo Que apenas Que se recupere Mi hermana Salió de una operación Salió todo bien Gracias a Dios Y que le eche ganas pues Y aquí estamos Para A ella le gusta mucho Ella es la que nos Fabrica las flores Y este Y desde aquí Pues saludos para ella Y a todos pues Y a toda mi familia Y a todos los cuates A todo el barrio De San Mateo Muy bien Este Chicos Algo que deseen Agregar a la entrevista Algo que haga falta Que sea importante Que la gente Sepa Del De este De esta cultura Que es La danza De los Tlacololeros Pues no Chavos Igual yo Nada más Hacerle la invitación Como dices A los jóvenes Que igual Quieren incorporarse Freddy Tiene las puertas Yo creo que abiertas Para cualquier persona Y igual En vez de que estén Haciendo cualquier otra Actividad Que pueda estar Dañando su cuerpo Pues igual Puede incorporarse Con nosotros El relajo Que nosotros tenemos O la amistad La hermandad La hermandad Que tenemos Como tal Pues es Es muy sana Igual Pues nada más Decirles Que no somos Como nos Catalogan algunos Que peleoneros Y todo eso No Tú has Platicado ahorita Con nosotros Has visto algo De nosotros Somos Personas Que igual Tenemos una vida Cotidiana Allá afuera Y que pues Estamos aquí Porque nos gusta Y pues nada más Un saludo a todos Pues gracias Por esta invitación Que nos estás haciendo Y pues yo creo Que eso sería Algo De lo que Muy bien ¿Algún celular Para que la gente Sepa Cómo contactarlos? 7471 08 6620 O el de mi casa 47 156 16 A sus órdenes Con Freddy Freddy Rodríguez O Doña Mica La crema Con Doña Mica Mi mamá Ah muy bien Bueno chicos Pues me encantó Haber estado Este Platicando con ustedes Muchas gracias Por haber venido A esta entrevista Son bienvenidos Cuando gusten Ahora sí que Ya sé lo que se siente Ser una perra Bien hecha Y por supuesto Del barrio De San Mateo Por supuesto Chicos pues Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estuvieron aquí con nosotros La crema De la crema La danza De los tracololeros De aquí del barrio De San Mateo Continuamos en mitoteando Con Sacha Por cierto Quiero agradecerle A mi amigo Gabriel Que está aquí Que está aquí en controles técnicos Gabrielito Asómate corazón Muchas gracias Gabriel Por echarme la mano En controles técnicos Aquí para la grabación De esta entrevista Gracias chicos Continuamos en mitoteando Con Sacha Listo La crema De la crema Bueno amigos Llegó el momento De despedirnos No sin antes Agradecerle a toda la gente Bonita Que ha sintonizado el programa Mitoteando con Sacha La preferencia Por sintonizarnos Quiero decirles A todos Los que nos ven A través de nuestras redes sociales Recuerden que tenemos Facebook Tenemos Youtube Y ahí pueden ver Esta y todas las emisiones Desde la comunidad De su casa Su oficina A donde usted se encuentre A la hora que usted desee Quiero Que nos vayamos Con una sonrisa Con un taco de ojo Ellos son los hermanos Rocha Son de Brasil Y miren Los invito a que disfruten De su baile Son ricos Son exquisitos Y pues es un deleite A las pupilas De las mujeres Y de algunos hombres También Que nos vayamos Bro rica Falta Falta Fue Falta La Fue Un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!